Este es un avance informativo de Teleantioquia Noticias. Bienvenidos a este avance informativo. Y mucha atención porque desde el Congreso de la República se dieron cita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, empresarios, textileros y congresistas de diferentes bancadas. Esto en un nuevo debate para buscar soluciones ante la dura crisis que atraviesa el sector textil del país. Ampliaremos esta importante información en nuestra próxima emisión. Desde Bogotá, Juana Carvajal, Teleantioquia Noticias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.